Mientras que Irving Lozano sigue anotando en la redivicia con el PSV, Raúl Jiménez, Javier Hernández y Jesús Corona no tuvieron el mejor desempeño en sus respectivos equipos. Guardado y el Betis cayeron en su primer compromiso de la liga. Por otro lado, Guillermo Ochoa mantuvo otra jornada su arco en cero en Bélgica. Eredivicia Irving Lozano, PSV, el chugui es el jugador más regular de toda la legión mexicana en el extranjero. Anotó ante el recién ascendido Cittard y sigue siendo factor en el esquema del PSV.Fortuna Cittard 1-2 Premier. Lea que Raúl Jiménez, Wolverhampton, el mexicano arrancó de titular el compromiso y a pesar de que fue el que más intentó, no pudo incrementar su cuota goleadora en el arranque de la Liga Premier de Inglaterra. Leicester City 2-0 Wolverhampton, Javier Hernández, West Ham, Chicharito fue elegido en los titulares de Pellegrini para enfrentar al Bournemouth y aunque consiguió un penal para que su equipo se adelantara no fue suficiente para evitar su segunda derrota en la campaña. West Ham United 1-2 Bournemouth, Bundesliga Carlos Alcedo Frankfurt, los actuales campeones de la Pocal fueron eliminados por un equipo de la cuarta división en la primera ronda de este torneo. El mexicano fue de inicio y salió al 77' del campo de juego. Ulf Sun 2-1 Intracht Frankfurt La Liga Andrés Guardado Real Betis El mediocampista mexicano inició con la banda de capitán en la presentación del Betis en la Liga ante Levante en el que fueron oleados 3-0 por el conjunto apóstrofe azul gran apóstrofe punto real Betis 0-3 Levante Néstor Araujo Celza de Vigo. Araujo hizo su debut en España ante el español de la mano de estratega Mohamed. El exjugador de Santos arrancó de titular y junto a su equipo consiguió un empate en su presentación ante su público. Celta de Vigo 1-1 Levante Héctor Moreno. La Real Sociedad venció 2-1 al Villareal en calidad de visitante con el defensa mexicano de titular que se vio sólido en la zona baja del cuadro andaluz. Miguel Lallum Villareal no tuvo actividad Villareal 1-2 Real Sociedad Liga no sector Herrera. El canterano Tuzo sigue siendo pilar con los dragones, arrancó de titular y de capitán ante el Beleneses. En la última jugada, un tiro suyo causó el penal con el que el puerto rescató el triunfo de visitante. Jesús Corona arrancó en la banca e ingresó al minuto 66 pero poco pudo hacer en sus pocos momentos en el terreno de juego. Feleneses 2-3 Porto Júpiter League Guillermo Ochoa estándar de Lieja. El arquero mexicano mantuvo por tercera jornada consecutiva su portería embatida. Su equipo goleó 3-0 a lo que Erénin se mantiene en los primeros lugares de la tabla. Miss Galaxy, Giovanni y Jonathan Dos Santos fueron convocados en la derrota 5-0 de Los Ángeles ante el Sunderlag de Carlos de la Recibia y Colorado Rapids. Por último, Neomar Govea ni Osvaldo Alanis fueron convocados por el Royal Anuterpe y el Getafe respectivamente. Más noticias en MSN. Cuánto gastó Cruz Azul en sus fichajes. Las lesiones que destrozaron la carrera a estos grandes jugadores. Fuente, Copa 90. Copa 90.